Ya estamos de regreso, nada más decirle que a Fátima está bien, no le pasó nada, ya, 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 ya... Y está nuestro gran amigo El Pichón y su banda, La Banda Lavareña! Gracias, gracias, aquí estamos bien contentos, nuevamente aquí por ya varias veces, ya parecemos de casa, pero... Es tu casa, no? Es tu casa! Thank you very much! No, no, es sencillo! No, muy sencillo! Es todo olvidada y los gustos del muchacho, pero vamos a preventarle por ahí el tema que traemos de corte promocional bylele... Y chúpale el pijón. Gracias, laborito. ¡Vámonos a la pareja en vivo! Bye, bye. Aunque si ya no me quieres aún me sigues llamando en que yo más te lo digo para que lo entiendas y no me estés molestando si no tuviste el valor. Decirme cara a cara que no lo está terminado y no sé siquiera un adiós. Hoy de ti no quiero nada. Mi orgullo me ayudó a soportar tu canallada y del amor que te di a poco ya no queda nada. Que siquiera pensé en ti tú ya no existes para mí en esa historia olvidada. Yo entendí todo mi amor un puñal por la espalda confíes en ese refrán que todo el que habrá mal se le puso el alba si no tuviste el valor. Decirme cara a cara que no lo está terminado y ni siquiera un adiós. Hoy de ti no quiero nada. Mi orgullo me ayudó a soportar tu canallada y del amor que te di a poco ya no queda nada. Ya ni siquiera pensé en ti y ya no existes para mí. Eres historia olvidada. Ya ni siquiera pensé en ti y ya no existes para mí. Eres historia olvidada.